Las instalaciones del patio de comidas del Mercado 23 Orígenes, Un Solo Destino, ubicado en la avenida Sáchila junto al monumento de Julio Jaramillo, necesita intervención por parte de las autoridades municipales en algunas de sus áreas. Así lo manifestó José Vélez, presidente del mercado, quien también labora en el lugar, por lo que explicó los inconvenientes que tienen. Cuando llueve este sector se llena de agua hacia adentro de los locales, no tenemos visera, como ustedes ven no hay visera. En los tres corredores al frente de la Sáchila tampoco no hay visera y cuando esto llueve la alcantarilla se indunda para arriba y nos tapan el piso de los locales. Asimismo, Vélez señaló que falta apoyo de la entidad municipal en cuanto a la publicidad que el sitio requiere para dar a conocer a la ciudadanía sobre los servicios que ofrece. También necesitamos de más publicidades. Primero, que tenemos que saber a dónde estamos ubicados, todos los que estaban muy diferentes sectores de las calles en el centro de Santa Domingo, de nuestra ciudad. En este sentido, los socios del mercado realizaron la invitación a habitantes y quienes visiten Santo Domingo para degustar de la amplia gastronomía que ofertan en el lugar, además de la venta de dulces y artesanías con la que también cuentan. Servirse los ricos en cebollado, batido, guatita, ceviche, bandera. Aquí tenemos de todo, también tenemos a las compañeras de las artesanías también que están aquí acompañándonos, pues también invitamos, tenemos la cancha de boli que venga con su familia en este feriado a disfrutar de las navidades, de fin de año, que venga nomás, tenemos un gran parqueadero. Quienes ofrecen productos artesanales también exhortaron a la ciudadanía a darse cita en el lugar y encontrar diferentes opciones para obsequiar en estas festividades de diciembre. Lo que es en artesanías también tenemos, no solo artesanías, también tenemos lo que es dulces manabas, también tenemos miel de abeja y pues a la ciudadanía de Santo Domingo le invitamos que venga a visitarnos. Los precios tenemos desde 50 centavos, hay de todo valor de acuerdo al bolsillo del cliente. Quienes laboran en este mercado municipal esperan con entusiasmo contar con la visita de ciudadanos de Santo Domingo y quienes visitan la ciudad. El lugar cuenta con parqueadero, además de espacios que permiten a la clientela adquirir de manera oportuna sus productos y compartir un tiempo de calidad mientras degustan de la mejor gastronomía ecuatoriana.